O le dieron el último adiós a Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata a la presidencia municipal de Zelaya por el partido Morena asesinado el pasado lunes. Entre gritos de presidente a presidenta, más de 300 personas se congregaron en la catedral de Zelaya para rendirle homenaje a unos metros de la bola del agua, donde 48 horas antes había presentado su planilla. Gisela Gaitán fue despida por familiares y amigos entre lágrimas de cientos que fueron a la catedral. La carroza con el féretro de la candidata llegó poco antes de la una y media de la tarde de hoy, miércoles 3 de abril. Fue recibida por su esposo y sus seres queridos. Entre los acompañantes se encontraba Adrián Guerrero Caracheo, candidato a primer regidor en la planilla de Gisela Gaitán, quien estuvo desaparecido varias horas tras el suceso. Guerrero Caracheo estaba resguardado por agentes de la Guardia Nacional, pero no quiso ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Durante la misa, integrantes de la planilla de Gisela Gaitán hicieron guardia de honor recordando su compromiso y dedicación. Al final de la ceremonia, Gisela Gaitán fue despida entre aplausos y porras de presidente a presidenta. Mientras otros exigieron justicia, a la ceremonia acudieron Alma Alcaraz, candidata a la gobernatura de Guanajuato, Ricardo Sheffield, candidato a senador, y Jesús Garibay, secretario general de Morena en Guanajuato. También estuvieron presentes Vanessa Montes de Oca Mayagoyte, candidata a la presidencia municipal de León, y Mauricio Hernández Núñez, delegado de programas para el desarrollo.